Ok, ya estoy incluido Ok, según esto, ya Ok, bien Y ahora Ah, eso ya Listo Yo dawg, soy Edis Y bienvenidos a este stream De la Disque entre muchas comillas en negrita Cursiva mayúscula las pre-alpha De Titanfall 2 Obviamente esto es una mentira total Porque así no funcionan las pre-alpha Solamente es marketing Es una beta sobrevalorada como siempre Pero en fin Este Vamos aquí a jugarlo porque es gratis Y ¿Por qué no? Yolo Dejen voy posteando en las redes sociales Y comenten Quienes son ustedes Y yo soy Deadbone85 Y estamos streameando la beta de Titanfall 2 Con Edis Y con Un asesino pesado Cuyo nombre no me lo sé Preséntate Que eres idiota Yo soy Geviasacin Actor de cuerpo Para Manchinimas Estoy aquí Acompañando a este par de idiotas EdisCrad y Deadbone Vamos a ver que tal se pone Ok, vamos a ver So, se pueden crear lobis aquí Ok ¿Qué onda? Puedes Puedes hacer un grupo Invitar amigos No sé Hasta qué extensión O cómo funcione Pero lo voy a intentar ahorita Que la pantalla deje de Estar en negro Announcement Bla 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 Ok, invitar amigos Oh, se puede ver los controles Le estoy dando a invitar amigos Y no pasa absolutamente nada De hecho Pueden escuchar el botón hacer Click, 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 click Y, uh Ah, no, no Tal vez si Lo pongo Eh Espera Ok, no, no pasa nada No, no pasa nada So, supongo ya Fracasamos Tal vez si los intento Invitar manualmente Se unan A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de las networks? Creo que sé No soy científico Se supone que Si no me equivoco Son como que Habilidades especiales Ok, no Me unió a ti Wow, ya estamos teniendo problemas Este, tal vez si es una pre-alpha Lo cual quiere decir que en dos meses Tienen que Convertirse en beta En epsilon Y en versión final gold Y este juego va a estar destinado al fracaso Si en Dos meses no puedes Invitar Gente Hay un botón que no estoy entendiendo O O algo Armería Ajá No sé Yo les di en play Y me dio Una puta Una puta intro Ajá Después de la intro Debería salirte Tres opciones A ver Play Join Net Puta madre Esta interfaz es tan confusa Yo Este Find game Join network Y invitar amigos Pero no veo A mis amigos aquí Oh Ok Que flojera Veo un montón de gamertags En un network So Querido Ecentry Que estás en mi video O tu nombre lo está We Yo no sé ni que estoy diciendo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la network En la que están? La mía se llama The Advocate Network O no sé ¿Dónde aparece lo de network? Ah The Allá abajo Locate Network No sé Ok So asumir Que Evita Ahí está Yo no sé Pero Voy a Ah Se me hace que ya entendí Como Ya 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 entendí Como Ya entendí Como Ya entendí Como 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 A ver Si no me equivoco Me va a tener que salir Tu nombre Por aquí Deja nomás Que llegue a la E Aquí Está en la E E E No Espérate La network No te va a dejar Invitar Así No Yo pienso que sí No Porque lo estoy haciendo Eliazare No sé Qué Digo Si se dejaran de mover Los malditos Gamertags Hay un tal Eddie Pero No es el Eddie Que yo conozco No necesitas un Eddie Necesitas un Eddie Encontré un MX Army John 02 Bienvenidos a Titanfall Invitar gente Es un desmadre Qué clase de Puta interfaz Es esta Oh Dios Todo lo sé Oh Dios Mío Join network Invite Friends A ver So Este es el Sumario De mi Partida Anterior Que fue Literalmente Mi única Partida En Todo Todo lo De Titanfall 2 Qué ganas Componerle Pues en Invite Friends Maldita sea My networks Le pones Invite Friends Y no No pasa Nada A ver Es más Como 5 Minutos Que le pusimos Así Y no pasa Nada Es Show The day Oh My God Hay una Network De Rooster Thief Oh My God Y si Le hacen Crear Network Pero Nada Seríamos Tres Jugadores No Como Que Ocuparíamos Más Para Para Pues Jugar Es que Como Que Buscarte Aquí Como Que No Se Arma Verdad Ay Dios Mío Esto Es Un Desastre Ok Nota Para Streams Futuros Pro 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 Madres Antes De Hacer Stream Total En Cual Network Dijimos Que Estaban The Advocate Network Mjim Yo Digo Que Intentaras Hacer La Network Y Aver Que Pasa 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 Que Ya Me Metí A Tambien Los Gamertags Se Mueven Demasiado Y No Te Dejan Buscar Nada A Ver Voy A Intentar Invitar A Un Pobre Desconocido A Ver Que Pasa Cuando Le Do A So Hay Un Tal Alahu Akbar 698 Wow Eso Es Un Poco Ofensivo But Whatever ¿Qué Puedes Esco Gente Robocito El Dallas Wolfman ¿Qué Pa Eh ¿Por qué No? Vamos A Escoger Un Closer A Ver So Ah Voy a Tratar De Invitar Los De Nuevo Light Machine Gun Sniper Rifle Shotgun Assault Rifle Esto Esto Va a Estar Horrendo Espera Me llegó Una invitación Tuya Oh Dale Unir A ver Que Pasa Ya le Dien Unir Probablemente Nada Pero Dale Unir Ok ¿El Luego ¿Qué Qué Onda Ya Antes De Unirse Luego Yo También Le Dien Unir Pero ¿Quién Sabe? Ah Ok Querido EA ¿Qué huevos Está Es de EA este juego ¿Verdad? Yo En el Sí ¿Qué huevos Está pasando Con amor Evis Le estoy Picando Pueden escuchar El Bla 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 Del menú Y Si no Lo creen Aquí está El botón Cerca Del Micrófono Ok Hay dos Clases De titán Que puedes Escupir El Scorgy Lion Creo Que me voy A quedar Con el Lion No Compa Entonces Están Chidos Los titanes Pero Pues O sea ¿Qué se les va a hacer? A ver Voy a hacer yo La network A ver Que Este ¿Qué pasa? Si Si Una Pero No Entendí Yo My Network Live Network Admin Create Tal vez Si los Invito A Media Partida No Me No Creo Ah Ya estás En una Estoy Intentando Entrar A una Porque Nuestro Un Espectador Está Enfadado De Ver El Menú Cuenta Hola Espectador Atitud Social Competitiva No olvides suscribir En el chat Y preguntar Lo que quieras O aumentarme La madre Decirme Pinche Disputa Chinga Tu Puta Madre ¿Por qué No Estás Streaming Yo ya lo hice Por ti Pero Ya no Privada Ok Network Quanta List Characters Ok ¿Estás No Ok Ah Cuanta Voy a creerme Batman Batman ¿Puedo invitarlos A medias? So Alguien Me mandó Un mensaje Que no Voy a leer Ahorita Porque si lo leo Se va a interrumpir Ok 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 Pasa Que pasa Pasa Espérate Wey Creo una network Y quiero ver Si los puedo invitar Invite Friends Ah Invite Network Uh Me sentí como Batman Si puedes También busca Mi network Es Hydra Y dice De clan Y morí Oh Maté a tres Antes de mi primera muerte Eso es bueno Le estoy dando Invite Friends Así que No sé Si Sirva No he recibido Absolutamente Nada Uh Bros Network Game Ah No entiendo ¿Cómo se llama Tu network Tú heavy Hydra Sí Vamos a dar un change Ay perdón Le disparé un compañero No se mueren ¿No si? No creo Pero igual No debe Me explotó en la cara Una araña mecánica No sabía que eso Iban a ser Esos mensajes Locollones Hola Lebermaster 117 Aquí Streamiendo La beta Titanfail 2 Con mis Cuates Deadbone Y heavy Havistacio Saluden Deadbone Y heavy Havistacio Obligame a saludar Yolo Hydra Hay un chingo De hydras Aquí heavy En el planta Es heavy Así Directo H V Y Ahí está Yo en hydra Oh ya me uní Solo estoy yo Pero Solo eso No sé si esto es el partido O no A ver Ahora intenta Que hacer que erice Una A ver que pasa A ver tú Y logran descubrir Heavy Jeje Si Si Este level master Esos mensajes A veces a la gente Se me olvida Que estoy en medio De un stream Y se les Empiezan a Llegarme mensajes De invitaciones raras Y es de No No puedo hacer eso A medias de un stream No Estás en mitad de partida Al fin me te pego Un titán enemigo Estoy ahorita En una partida Vamos a probar El primer modo Para el chile No sé si ustedes Ya pudieron estar juntos Pues yo estoy En la network De heavy Pero pues no sé Pero bueno Yo estoy Buscando una partida A fin de cuentas Ya también Para que no se queden Viendo el menú Si También Si no podemos jugar Juntos Juntos Pues Estaremos juntos En el stream Porque todos Y cuando lo suba YouTube Van a ser testigos De como Oprimí ese botón Como pendejo Loco Y voy a joder Mi botón A Y no pasó Absolutamente Nada A menos que el botón Lo que haga Es invitar automáticamente A todo utilista De amigos Lo cual sería Completamente estúpido Pero no hace eso Porque no le llegó nada Me gusta esta cueva Está toda Cuadradita Requiem Bounty hunt Humpter Me gusta El gancho Me hace sentir Batman Acaban de volar Mi cabina Apex Predators Está chido Su logo No sé Qué hace esta arma Porque es la literal Primera vez Que uso esto Tengo miedo De hacer un tiro De prueba Así de cerca Ok Yo aquí En la beta No le voy a mover Nada A los equipamientos Ni para qué Yo no sé Yo no sé Cuáles son Así que ya Luego me molestaré En moverle No olviden Preguntar Inventarme La madre Y lo que quieran Si tienen dudas O En los comentarios Me trepeó un titán Usando los ganchos La barna Oh Granada Oh Granada Localizadora Qué bien Eso sí Lo tengo que cambiar Ok Me mató Alguien Me mató La granada No No Oprimí el D-pad Y no tengo idea De lo que hice Oh No me acordaba Que puedes escarrar Por las paredes Es por láser Spartan Esto Cómo Ibas El ganchito Con el LV 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 Sí En donde dice piloto Ahí puedes escoger Tu loadout Ok Entonces No 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 Batman 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 Shit Batman Batman Ok Vamos a escoger Otro O sea que no tiene nada que ver Pero va a nacer una película animada De Batman De Adam West Y va a estar Épica No entiendo Qué estamos haciendo Maté a alguien con el rifle Ah Si es el primer modo de juego Tienes que Recolectar dinero Te das de cuenta que Sí Recolectas dinero Haciendo daunties Y matando Pero cada vez que te mueres Te quita como la mitad Sí Ya Ya Y cuando llegues a cierta parte De la ronda Lo depositas Y el que deposite El máximo de dinero Gana Ajá Ok Y me morí Ok ok Ya la andamos Arrumbando La regué Alguien me agregó la nida Eso estuvo raro Eso estuvo raro Que le alcé un gancho Y le cayó un soldado Y por eso no salí volando Estuvo lucky Oversill Has usado el gancho Para treparte a los titanes Es genial No he visto un titán Todavía I mean Hay uno Aliado Te puedes ir en su espalda Como cabusa El fricol Jeje Ay ay Que lucky Saber Un titán Ay el gancho es infinito Ya se me perdió La chucho Está chungadera Bueno de cierta manera Titan Yo te invoco Puedo sacar un titán Hora de usar yo un titán El titán va a caer Ay no Me pregunto si el juego se llamará Titanfall Porque hay titanes cayendo Del cero Exactamente probable Vamos a ver si recuerdo Como huevo se juega este Este Como cambias al arma Antititán Ah ya vi Traigo Railgun Como arma antititán Ah Tardo De cierta manera Siento que no se siente Mucho como Titanfall 1 Yo nunca toque Titanfall 1 Así que no Tengo punto de comparación De hecho Creo que si lo he jugado Si es algo Patecido A ver Titan Ven a mi Cógeme Yaaay Me refugié mi titán Después de que lo abandoné a su suerte No No Me lleva Estaba a punto De hecho creo que era más fácil Este Invocar un titán en el 1 De hecho Por partida invocado con 5 Aquí creo que lo máximo que ha invocado son 3 Yo solo llevo 1 Yo solo Yo solo Eso si El El De bajada Como Lo que tiene el titán Se ve más pulido También la cabina Tiene más Aditamentos Eso Eso del ganchito me gustó La verdad Es como que más dinámico el juego con él Claro Si utilizas al Yo toque Target destroyed Ok Ok Me gusta la voz en inglés De la ida Está chido Usa el titán Ok ¿Cómo podías sprintar en esta cosa? Los titanes no sprintan Bueno Usarás propulsor Hombre Malito Logré escapar del titán Me gusta esta arma Está chida Oh my god No has tocado No has tocado No has tocado No has tocado Nunca lo toque Ok Ok No entiendo ¿Qué estoy haciendo? Oh my god Oh tengo un ratio láser Que bonito Ahí va mi titán Lo estoy viendo Tú puedes campeón Sales a todos Wow Lleva más tiempo vivo En el pixel de la muerte Que todo el tiempo Donde yo lo estaba usando Ok Me gusta mucho La voz de la ida En inglés No lo dudo Llevar dinero Llevar dinero Llevo 330 pavos Y se atoró en una piedra Y explotó Ahí va mi titán Rip in peace Oh oh Y voy a llamar megas Ahí alguien que me está invitando a una party Ejecutar, ejecutar, ejecutar Ejecutar Era un gamer gordo El único protagonista De una caricatura Con el que me he identificado No, no es cierto Y ahora se supone Que va a ser más difícil Destruir un titán ¿Verdad? Bueno Si estás a pie Porque ya ves que Antes lo abordabas Y luego Le bajabas el núcleo Ahora no Pues antes Lo tenías que llenar De balazos Ahorita le aviento Una granada Pero no sé Qué le haga Sí, pero la diferencia Es que ahora Lo haces en Dos pasos De cierta manera Saltas primeramente Bueno, el primer salto Es para quitarle El tapón del núcleo Y el segundo Es para fregarle La granada Pero creo que No lo destruyes Ni así O sea Lo dañas Gravemente Pero no lo destruyes Ah, se trepó Un titán aliado Me la viví rebotando Entre paredes Pensando que esto Era Fue un filo 5 Quería llegar A una sola pared Y me la viví rebotando Y brincando Una a otra Y siento que también Esta La Railgun Está más rápido Bueno, no es Railgun Obviamente Ah, el que no me gustó Es el ¿Cómo se llama? ¿Qué? El lanzameciles Avienta como Bolas de electricidad Y no me gusta Lanza cohetes Arma humana Arma O arma De titán titán La arma de titán No, esa no Ah, yo lo crucé Hace rato Estaba bonito Ok Que voy a depositar dinero Está padre Pero Siento que no No le No hago nada de daño No, mal Titán Cúbreme Bueno Titán aliado Cúbreme Ya puedo depositar Ya puedo depositar Mi dinero Qué bien Batman Corre, corre, corre Ah, cuando uses el gancho Prime A para acelerarte Ah, sí Gracias Sí Puedes ir aún más rápido Intenté golpear a un piloto con un titán Ok Nuevo botín En camino Ay, Dios mío Se está armando la masacre aquí Podría decir que se va a descontrolar Ah, me mató el titán Y ya estaba a tiro Pues sí Hay cosas que De cierta manera Sí se sienten Sí se sienten pulidas En el juego Otras palabras Igual que Bueno, pues sí Podría decir ¿Qué es eso? Aquí voy, vaquero. Corre, corre, corre. Adiós, vaquero. Yo soy tu amigo fiero. ¿Cuál titan están usando? ¿Y el primero? El Lion. ¿Qué? ¡Ay, es neta! Apenas lo saqué y ya me lo están destruyendo. Estos malditos, ¿verdad? Muy bien. ¡Uh! ¡No mato! ¡Ah, ese me lo robaron! ¡Qué malo! Es donde está el... Cambiaron el este, el... Unos tres... ...es que vamos ganando por muy poco. ¿Se cayó la party? ¿Se cayó el stream? Yo, Eddy. Pues en mi pantallita me sigue saliendo que stream sin espectadores, así que quiero pensar que todavía está. El mío ya lo estoy reiniciando. Ya en el YouTube editor junto a los clips para que sea un solo video. No, pues yo no sé si está streameando o no, pero... ¿Qué más va? ¡Oh, ya! ¡Y Eddy! ¡No, pues! Y en la... ...de partida que se acaba de acabar, pero pues... Pueden ver que... ...que no... ...no... 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 ...ah, con razón ganamos... ...todos los del equipo... ...todos los que darnos... ...wow... ...este... ¡Ay! ¡Ahí viene un titán en diablos! Pensé que ya era bueno y yo... ...un hueco... ...jajaja... ...ponerme la intro. Ok, yo tengo titán. Sí, 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 sí. ¿Cómo van a poner el doblaje del juego en latino? Se supone EA, ¿no? A doblarlos en latino, ¿no? No, pues no sé. Por eso pregunto. Mi... ...Battlefront está doblado, pero no sé por qué... ...strawl los mismos... ...y ya van a empezar a doblar en latino. Ok, no entiendo para qué sirve esta cosa. Esta cosa no está conectando. A ver... ...troles... Este... ...¿se escucha el audio o qué pedo? Cuando se ponen en la pantalla del astronauta ligando con parciales... ...que les buscan pausa ahí... ...no se escucha nada... ...ni... ...ni... ...ni se ve nada... ...ni... ...no vamos ganando y siento que no estoy haciendo absolutamente nada. Siempre nos da orden ese sujeto mudo que ni habla... ...ni... ...ni nada, solamente... ...saca su cuchillo y... ...apunta... ...terroríficamente y... ...nos echa de la nave. ¡Ganamos! ¡Gracias! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ah! ¡Shit! Puse el loadout equivocado. ¡Ah, sí es cierto! Ya ni me acordaba que puedes... ...interceptar a los enemigos para que no salgan de... ...bueno, para que no evacúen. ¡Lol! Y todos tenemos titán, creo. ¡Sí! Todo el equipo tiene que... ...se fregaron. ¡No! ¡Cúbranme, soy el titán más herido! ¡No! Estoy condenado a usar el holograma de... ...Hailo Reach hasta que... ...me maten. ¡Sí! Hasta que me maten y ya tendré el siguiente... ...el touchdown. ¡No más tengo lanzacohetes! Ok, mira la nave. Pero justo como salen los dos palitos y proyectan la reticina. ¡Dispárenle, dispárenle! ¡Carajos, bien, si mueres! ¡Uh! ¡La destruimos! ¡Y le di en el culo! ¡Justo en el culo! ¡Eres el único culo al que le voy a dar! Quedé tercero, creo que no está tan mal. Y creo que al parecer más bien las Networks son como... ...tipo clanes, tanto sociales como competitivos. Cayeron unos ODSTs. Cayeron unos ODSTs. A mí no se llaman ODSTs, pero... ...pues así. Cayeron una cápsula desde el espacio, así que... ...les voy a decir ODSTs. No importa. Ok, me sacó el menú principal, pero a ver, espérame. Y alguien me mandó otro mensaje que no voy a leer ahorita porque se va a interrumpir el stream. Ok, volvimos. Este... Yo interrumpí mi stream como más de cinco veces. Sí, pero... ...no quiero llegar a la gente a estar en el astronauta ligando... ...sólo para leer un mensaje que probablemente solamente dice hola. Vamos a probar el segundo modo de juego. A ver qué tal está. Oh yeah, hay otro modo de juego. Ah, estuvo interesante el primero, aunque solo hice una anotación al... ...al depósito. El tercero parece ser simplemente Team Deathmatch. Sí, no hay picanes también. Ajá, puro... ...mátense a lo wey. Ah, shit, es esta rueda gigante, me recuerda a Sansibar de Halo. Acepto que subirte a esta rueda te da epilepsia, mientras que la de Sansibar es más natural. Puedes usar Scania. Sí, no se quiere conectar esta porquería. Ah... ...debe ser por la economía. No sé, siento que los servidores están algo jodidos. Pues si no puedes ni invitar a tus amigos con tranquilidad, o sea... Nota adicional que no tiene nada que ver con el... Bueno, supongo que sí tiene que ir con el juego porque es del juego, pero la música del menú principal me gusta. Ah, shit, ¿podría depositar ahorita? Ah, shit, ¿podría depositar ahorita? Bueno, aquí puedo... Ok, ya se conectó. ...un R-201. No sé cuál es la diferencia entre mi R-201. Ok, sube de nivel. Ah, no, no es cierto, todavía no. Oye, ahora que lo pienso. ¿Tengo munición infinita con mi rifle de asalto? Sí, todas las armas tienen munición infinita, excepto las de Titanic. ¡Como en Overwatch! Uh... Customize. Uh... Y eh mi láser espartam no le dio anima... Oh, ya, ya, ya... Oh. es perturbador cuando pisas para más que ganar los grunts porque no han atinado a ningún jugador son sádicos y a lo que puedo ver no puedo escoger otro ya creo que me quedé con el láser spartan ya puedo depositar mi dinero bueno no puedo escoger otro modo de juego pero bueno está bien cambió otro titán así que algo nos va y ahora que va a tener campaña al final algo que hacer en el juego a ver voy a dejar el segundo titán no soy muy multiplayero lo compraría overwatch porque tiene a diva mi waifu yo si tengo ganas de jugar a overwatch la vez estaba bonito esto es lo que yo necesito necesito el overwatch en mi vida ok vamos a cambiar el piloto ah si vamos a probar este bien oh este tiene como que una cuchilla a sonar o algo así no sé que mierda se acaba de pasar pero creo que salí volando y terminé encima del otro titán enemigo y lo deshidiste y lo deshidiste también le clave la granada no le he chas no le he casado esta madre me gusta que ahora hayan incluido como en equipamiento principal este la granada de electromagnética Ok, level 2 Este es arma de titan, no lanza granadas No, en serio me encanta el gun Voy a ver que también se puede usar la No, me mataron Ah, desgraciados No importa Cómo estén los demás modelos El gancho es lo que define este juego Para mí Shit, no mames, hay un campero A la cima de la torre, hijo de su pinche madre Nooo, ya está mi titan Y en el instante me mataron Pero nadie se puede subir a tu titan Excepto tú Bueno, por lo menos eso era en el 1 No sé Está robado un escudo burbuja No tengo algún límite de tiempo para llegar a él No No Alguien ya se asumió a mi titan O es el piloto automático Sí, es el piloto automático Ok, ya me estoy subiendo a él El escudo burbuja nunca deja que alguien más se acerque Los que son enemigos los las tienen Hoy se cierro Todavía puedo asesinar en este juego Lo descubrí a la mala Cuando me metí al escudo burbuja en el Pero es que eres imbécil Oh, shish El escudo burbuja jamás me había hecho daño antes No tenía razón para asumir que lo iba a hacer esta vez Corre, corre, deposita, deposita Ah, desgraciado Y ese güey ya lo trae contra mí Con su pinche madre Me bajé de mi titan para depositar Depositar Espera, megas Ven a mí Aquí es como si tuvieras una diva Pero en nombre Más o menos ricolino Siento que antes tenía más efectos Cuando caía el titan O no sé, se escuchaba más Tenía más presencia Ahora casi ni Siento que Se escuche el Descenso del titán Oh, este titán tiene una Ah, hombre Oh, dale Eso no me lo iba a esperar Si le lanzas el gancho a un Enemigo Aquí a un soldado Lo vas a traer a ti Como el Rathod en Overwatch Como Scorpion Ay, me lo cajo Se subió un compañero a mi espalda No homo Ok, el segundo titán no me gusta Es muy lento Pero me gusta sus ataques de fuego Tiene ataques de fuego Sí, dos arsenales de ataques de fuego A ver Deja que me encuentre con un titan No me gusta que solo esta cosa tenga Un solo disparo Ah, sí, eso te hace muy lento Creo que el escudo de fuego ayuda Oh, el escudo es de fuego Y tiene un martillazo Qué rico Digo que tiene ataques de fuego Oh, oh, el escudo se trapo conmigo Él no tiene una super en la que golpea el Sí, ya vi ¡A huevo! Destruyó un titán enemigo Ok, vamos a responder Ya así no me hicieron daño Hasta ahora Ok, la segunda variante también como que no llama mucho la atención La verdad No tiene nada interesante No tiene ni siquiera el gancho El gancho es como una perk de clase Así que Vas a perderlo así escoges muchas otras madres Lo único bueno de este De este Personaje Es que tiene Un lanzagranadas como arma antititán Pero solo eso Y lanza una flecha que aparte de matar Este Funciona como un sonar A huevo Usé mi turbolaser Turbo mamelaser Ay, güey, salieron muchos D-bag de titán Como el nuevo nivel del D-bag Todavía puedes hackear a los Alfa Fox 360 Ese es mi pasajero Alfa Fox 360 Ese es mi pasajero Ah, shit, deposité mi dinero Fuck, tengo que sobrevivir hasta aquí en Argentina Tengo 400 dólares No, asumo que son dólares No, asumo que son dólares Son pesos, cabrón Porque todos los meses que son dólares Es un juego gringo Me imagino está en dólares Como sabes que la economía no decayó Y inventaron otro nuevo tipo de mercada Vale madre Wow, shit, está bien 430 créditos Ya Excelente chingado Exacto Actos de los titán No, me van a matar Ay, de veras estos tienen sonado esta cosa Oh, ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron No, sigo vivo, sigo vivo Ah, no, mi titán ya estaba listo, demonios Wow, sí, antes descendía más chido el titán Eso sí les falló, la neta Ah, y luego más aparte este titán no... No tiene... Sprint El Azurito O bueno, propulsión El Ion Si tiene Si, el otro no Ah, ah, tengo granadas de humo Voy a quedar al lado de mi titán hasta el final Excelente Si, están más ciudas las idas en inglés Enchi de español castellano no, no, no mola Estones de la reina tío Nada más para el titán Titán caído y me mataron Ya se bajó a la mitad mis 500 créditos Lo chido también de este titán es que lanzas como bombas de gas lacrimógeno Ya terminó mi partida Ya ganamos Ah, no pude eyectar Y mi titán sobrevivió Destruye su nave enemiga Destruye todos los enemigos, todos los enemigos, ok Ok Interceptar Nunca me había tocado esto Ok, que onda con ese titán que dice turbo Oh my god Le di ejectar Wow Ah, es un botín Ese titán es como un jefe Lol, esa no es la bienvenida Rápido titán protégeme Protégeme titán Excelente Ah, no manches, yo tengo un este Tengo un turbo No, eso sí está chido, eh Sí está chido, esta madre Corre Corre Tengo una botería, pero no sé de qué demonios se trata esto Ah, me asesinaron Bueno, traía, ya no Eso sí está chido, harina No Eso sí está chido, harina No Ok, creo que sí tengo un bonus, así que voy a ir a depositarlo lo más rápido posible Ok, titán, protégeme Ok, titán, protégeme Oh, me metí a media partida, me vamos A ver, voy a cambiar de titán No más para ver ¿Vas a cambiar a Lion o al otro? Al Scorch Creo que se llama Scorch Ok Vamos a ver cómo es el Scorch Ok, casi nos alcanzan estos tipos Hay un mapa que tiene un como domo falso con un cielo Y por andar viendo el cielo falso me morí Guau, guau Me compré un arma, a ver qué tal está Increíble, el cielo falso está roto, han caído los paneles del trayector Así que tiene como grietas y... Estoy cerca de uno de los paneles y... Creo que hay una vista ilegal Supongo que querían hacer la del Truman Show y encerrar gente aquí No se den cuenta que están encerrados, pero... ¡Oh, sorpresa! Cagué la vista ilegal ¡Oh, no! Entonces van a volver a abrir la beta el otro viernes ¿Qué supone? A ver, doble beta de esta madre Dice... Heavy, no sé Sí, según tengo entendido es como... Dos pases Primera fase termina, no sé si hoy y... Digo, mañana o pasado Y vuelven a abrirla el... Viernes que viene Entonces la... Entonces esta es la pre-alfa La siguiente va a ser la alfa Ok Y así hasta tener la beta y luego el demo y luego ya el juego final Ok, eso sí es ya puro marketing, así es como no funcionan estos términos No sé qué estoy haciendo sinceramente A un enemigo Va a querer ir a depositar, va a querer depositar, pero no le voy a dejar... Fui directo al enemigo, wow Fui directo al enemigo, wow Oh, sí le di Qué rico Activar núcleo de fuego Ah, no más... Oh, está bien chido En el aire a un piloto con mi... Qué loco Cachetea al desgraciado en el aire, qué Entonces nos están ahorita mostrando dos nuevas variantes de Titan Pregunto cómo será la tercera Será la del protagonista No, creo que me están variando Porque este es especial Y único... Ay no, 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 este tiene... Ah, tiene láser Spartan Es único y diferente Es Harley... Es una Harley Quinn el protagonista Ay, qué bonis Me subió a la espalda de un Titan Por puro accidente Solo estaba brincando de un lado a otro Y nomás estaba enfrente de mí Ok, lanzagranadas está chido Ok, eso fue una estúpida movida Bien De cierta manera, sí me alegra que... No hayan incluido las tarjetas aquí ¿Cómo era eso de las tarjetas? No me gustaban Eh... Eran como... Cartitas... Eran como... O sea, te daban tarjetas de bonus de... De partida, de Titan Que te daban un arma especial aleatoria Mamá, ni media, sí Pero era como que... Estaban... Estaban... La gran mayoría Aquí la única forma en la que... Con el arma... En... 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 Matando al... Grom... Conseguí una... De ellos Ah, sí que escopetero, eh Vamos, de hecho, la agarré por accidentes Y... Tres acá, que no te es tarde Oh, perd... Perdimos, o ganamos No, ganamos, pero... No sé, no entiendo Ok... Creo que sí... Pero... Oh my god... O sea que mi otro Titan es mujer Oye, ¿qué? Titán mujer Este tiene... Uy, a subir de nivel Estoy matando Estoy matando Ok, gracias a los dos espectadores que están aquí O al menos eso me marca Mata gente Desintegra gente Tienes más espectadores que yo En este momento Ah... Lo dije y se fue uno Qué cosa Wow Eh, pero si me quiero salir ya de este... ¿Qué onda? No entiendo Dale, ve Solo dale, salir Y ya Puta madre Pues le di en skip Ah, me voy a salir de esta mano Ya fue mucho de... De este tipo de... De partidas Está interesante este modo de juego Está interesante Ok, tengo algo para... El piloto Luchy del otro Titan, pero me gusta más la... La... Misión extra Esto me cuesta dinero Editar Y... Una mira especial Ok Tengo también algo nuevo para los dos Titanes Que viene siendo... Overcore Este es el que quiero La destrucción nuclear Ok, vamos a darle un dash extra Ahora... También esto... Creo que me encargo de los lockdowns Oh... Superserger, primary And secondary weapon Oh... Así que para eso sirve Drones... Drones... Los enemigos... Antes de la self detonación LOL Ese se ve chivo Estoy encontrándome con mucho muerto Ah, me voy a quedar con esto Tiene el lobo más chivo Ok... Find the game Ahora vamos a... Amped Hardpoint Que me supongo que es simplemente... Dominio de Fortines Con selección español Y solo es un mapa No... Hay dos Hay dos... Bueno, he visto ahorita Uno... El campo abierto Y el del... El del cielo holográfico Es como en un dome Solo me ha tocado en uno En todas las partidas Es como una ciudad falsa Y tienes un cielo holográfico Pero está roto A medias el proyector Y puedes ver vigas detrás del cielo Se ve... Se ve raro Es un campo de entrenamiento Porque... Te puedes encontrar... Carteles de titanes Tirados en el... Todos balaseados Bueno... Yo voy a aplicar la de camper ahorita Ahí todos... Acabo de ver... Un holograma No sé si eso fue un glitch O hay un depredador aquí Pero acabo de ver algo raro Como invisible Ondulándose Hay... Hay... Equipo de invisibilidades Sí, pero no había nadie cerca de mí Así que... Oh, mira, ahí hay uno Estoy siendo camper Estoy siendo camper Estoy siendo camper Estoy siendo camper Eres una vergüenza Para todos los gamers Eres una vergüenza Para todos los gamers Bueno, vamos a hacernos un escopo MG Pro pues No, no... No se vio eso No se arregla con eso Me repugna No se vio eso Ay... Qué chinga tu madre poe Ah... No... Granada Y me mataron Entonces... Solo la primera variante Tiene el gancho, verdad? Sí, casi me matan. Quiero atarricar en medio de un titán. Fue muy doloroso. Mira nomas como no lo armo con el sniper chingado. Ay que bonis, hay un cartel, un gigante de un titán junto a un edificio. Te dije que es como un campo de pruebas este lugar. Bueno, de entrenamiento. O era. Me mataron, te vi quedaron en el escudo de burbuja. Me cago en todo. Me maté tu bismol, chavo. Ay no mames, malitos titanios. Oh, esta bazooka lanza como plasma. O como una de las esferas que lanza el Warden. Una bomba de gravedad. Algo así. Ok, asegurando alfa. Nah, mejor voy a cambiar de especialidad. No me gustó. Vamos a escoger el Operator. Ok, este ya también tiene gancho. Corre, 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 corre. Buah, tenias que salir afuera de la base titan. De modo que se meta cabrón, no mames. No pero osea, estaba como en el estacionamiento o algo. No pudo haber caído. Ok, asegurando ah. Imagino que la caída del techo que rompió el proyector del techo. Ah, desgraciado. ¿Qué traía? Muy bien, Matt, no hay a suelo. No es cierto. Estábamos hablando ayer de que también ya va a haber robots en... en Gears. Dirir.... diyeReled... Mmm, pues ya teníamos al Jack. ¿Por qué más robots no, verdad? Y entonces- Creo que ese sea el... Sigue siendo el soundtracks de Gears. Ah, me mataron. Proper... I mean, meintra siga siendo Steve Jablonsky, no hay pedo. porque igual también el soundtrack de Gears of War... Uno y... Era muy diferente a los demás Wow Ah, sí llego, sí llego, sí llego Ah, no llego Estoy buggeado Ah, esto es buggeado No, no, perdimos Aparte me compré un arma que está en la categoría de las Black Machines Que es como un bridge de tormenta O sea, dispara así como energía y se sobrecalienta en un chingo Pero es divertido usarlo Llega a la nave de evacuación Corre, Dis, corre 6 segundos No me voy a quedar aquí Ah, logré subirme Ya lo ramaste pues Por mi espalda hijos LAPJACK Y tú LAPJACK Y nos vamos en 2 segundos Adiós Ah, no he cambiado de titán Sí, cierto Estoy en el espacio Qué bonis Ah, sí que lanzándome bombas de gas Los dos podemos jugar ese juego Ay, qué bonis Ay, un bonis a esta wea Andele Y usted amigo Sigue haciendo absolutamente nada Ah, jaja, maté a mi nemesis Hijo Mi neme neme Mi neme neme No, me voy a quedar con los titanes ¿Cuál es el chiste de jugar Titanfall sin titanes? Uno en el que específicamente los jugadores de Titanfall 1 pidieron un modo de juego sin titanes En serio pidió un mod Y se los dieron Ok, cada quien sus gustos supongo Ah, mi cuello Siempre me toca ser del bando de los cuernos de chivo con otro perturbador que ni órdenes da La puedes cambiar en el menú Ah, sí Eso lo cambias en el menú, sí Oh, goody Porque ya me enfadé de que me dé órdenes un sujeto bigotón con un cuchillo Es like, ¿casi quieres confiar en ti? Me estás dando órdenes con un cuchillo ¿Dónde cambio eso de mi bando? De customisation Igual cuando salga de aquí me pongo la siguiente Ah, nie me, nie me Ah, mi, nie me, nie me ¡Iles mi nemesis! Demonios Iron Flash es neta O sea, no lo que coge adviser con Iron Spider-Man Y... Toma Ay me cago en todo casi me aplastan Ya vieron todos aquí Suicide Squad No ¿Por qué? Ah Iba a decir un spoiler del que me acabo de acordar Eh, no importa Uh, ganamos Es que, es que hay un villano que se llama Slipknot Que su poder es escalar lo que pueda con cuerdas super fuertes Y me acordé de como le explotó la cabeza En los 5 minutos que estuvo en la película cuando intentó escaparse con el gancho Así Qué lindo Qué gracioso Bueno, él puede escalar lo que sea Su origen de villano es que descubrió una fórmula para hacer las cuerdas más resistentes del universo Pero, bebé, me gusta cómo lo metieron solamente para... Para matarlo nomás Es la única rambla que está en la película Ah, shit, tengo que depositar ya Maldita sea, se va a ir la nave, se va a ir la nave, se fue la nave Y va a ser prisionero de guerra, felicidades Pero ganamos Uy, quedé en segundo ahora Pero siento que ya no hice nada Como siempre Cerca de cosas Creo que está en pe... Ay, come on Si no me enganchó a My Little Pony, ustedes tampoco Nada puede engancharme Ok, ya solo queda una variante por probar Y me quedé colgado Ahora vamos a... Vamos a cambiarnos el titán Ahora piloto contra piloto Ok, llegarle directo a un titán no acabó bien Ok, ya, ya me tocó en el otro mapa El del... El del... El del... El del programa Sí ¿Cómo se llama? Boomtown Es como Nuketown, pero con boom Boom Ah, y ahora... Ahora no... Ahora sí me voy a sentir muy triste Vamos a ver... Ok Boom Ah... Ya se murieron todos Quiero del rival Me pregunto si las ruinas Locust Donde vivían en Gears 2 En realidad son ruinas Swarm Y los Locust nomás se las robaron No sé Porque cuando explicaron Diz que el origen de los Locust y los Sires Y todo eso en un foro You know, porque tienen demasiada hueva Para explicarlo en Gears 3 No me convenció para nada ¿Qué? 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 Son los de Sires que se escaparon de laboratorio Y crecieron en un foro Y crecieron bajo tierra Y ahora no Esas ruinas parecen que llevan Miles de años Unas cuantas décadas ¿Verdad? Donde Gears se pone que los Locust son las mascotas de laboratorio de la reina De que ya suban al equipo? Sí, pero pues igual O sea No encaja la historia de los Locust con su hábitat Y la única explicación lógica sería que se las quitaron los Swarm Porque te digo, esas ruinas parece que llevan ahí miles de años No unas cuantas décadas No creo Hubiéramos visto como si fuera un parásito De cierta manera como lo fue el... ¿Cómo se llama? La emulsión Este... De hecho si iba a decir el flot Pero no, no son flots Son que... Con el... ¡Devon! Tienes que aprender una cosa de la ficción Nada es imposible El Redcon Pero bueno, con todo esto ¿Cómo se llamaban los otros? ¿Los qué? Los... Los... Los, este... Lambert Ándale esos güeyes Porque... Si no has visto el último gameplay de Gears 4 Esos compas se... Evolucionan... Ultra Mega contra Archirápido güey Porque de un Yuvi nomás se mete en una fosa común de Locust Y evoluciona un Drone Y mágicamente ya sabe cómo usar una maldita Lancer Y... Y así Bueno, no sale uno, salen varios drones ¡Chan, chan! Y digo, todos saben cómo manejar un arma ¡Ay, el milagro de la naturaleza! Bueno, espero que eso se resuelva con tal del juego, la neta Es que esa... Es que esas ruinas... Que de hecho mi buen amigo Deadbon me lo regaló Sin pedirme nada a cambio Awww... Equipu, Equipu Si eres buen juguete Su regalo de Navidad Solo por eso yo le regalé un Battlefield 4 Y le vas a regalar a Nisha una Galahorn de plata Es la Galahorn Galahorn de Ambo Destiny Ah, sí, a ver si eres... No te vuelves a robar una Galahorn Si no, Heavy le va a tener que comprar otra Nisha No te vas a tener una manera de solucionar esto Vas a tener que comprarme una, Heavy Y que sugieras tan buena Hola, nena Hola, nena A bien te voy a una granada Oipa Estoy explorando el lugar con mi Titan Ah, campeandola, papu Esto es lo que se siente de usar un Hulkbuster Siempre me dio risa de la Hulkbuster Siempre me dio risa de la Hulkbuster Como alguien en una armadura mecánica Sentía una armadura mecánica aún más grande Si me metías en una armadura mecánica La armadura mecánica más grande Le iba a quedar chico Digo, él iba a quedar chico La idea original del Mantis Cuando hacían Halo 4 Era que fuera como la armadura del prototipo De Halo Legends Me hubiera gustado que usar una armadura así Básicamente Un Silverback en Gears Más o menos O sea, más o menos Pero Exactamente les dio risa Esa misma idea de como Hay una armadura mecánica Si te metes en una armadura mecánica más grande Y lo rediseñaron para que sea Lo rediseñaron para que sea Lo rediseñaron para que sea Como un vehículo propio Ah, le puedo Volverle a poner la tapa del Nux A los Titanes aliados Titanes Se acabó pareciendo más a un A un A un fucking A un fucking ATCT Porque me subí a un titán Para ver si me echaba Ray Y le puse el nuke Y le pusiste la tapa Ajá Lol Eso sí Es ser compa Es ser compa Y no mamados Eso sí es ser papu De papu Un papu Pero Hijo de tu Es cierto que en una variante no trae escopeta En la escopeta la desbloquea como hasta el nivel 20 Es cierto, no estoy seguro por la tienda desbloquea El otro día estaba jugando Halo 5 y me di cuenta que aparentemente no hay armadura EOD en Halo 5 Apenas te das cuenta ¿Una armadura EOD? ¿Cuál era esa armadura? La que tiene los dos ojitos desde Halo 3 No sé, es que se me hizo una armadura rara para que removieran del juego Se me hizo raro Tu y tu puta escopeta wey, me cagas Este Quien sabe, a lo mejor en la futura actualización No sé Eh, recordamos los skins de Championship O bundle No me acuerdo como era ese Ese del SDG Ah Champions Pues si Digo Ya removieron la Mark 5 dos veces Para solamente Regretar Al juego, ¿verdad? Llego También Junto a la Mark Cuatro Depósito para ir a meter mi dinero Soy Millon Murgr base Esa nos Un Mate a un Stalker Y ya descubrí la VCA Jiao uh No, le rompí el cuello a alguien Lo jalé con el gancho Le rompí el cuello Es divertido jalar gente con los ganchos GANCHOOOOOO Sin me enganchar Ay Es que era hombre Era un robot Un robot sexual Oye Adis, ¿recuerdas que te dije del modo de juego sin titanes? ¿Eh? Pues prácticamente es este, el tercero Si, 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 si Si Es como cuando hicieron El spin-off de My Little Bonies Oye, ¿qué? Chicas de colores Era, estaba Una razón, eran humanas Humanas de colores, era No, destruye Megas Oca No 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 y ahora es en verdad alguien estaba pidiendo ah si quiero ver a supergirl a ti chica en la escuela juntas dejarlos y las demas villanas de la siiii se que ha asesinado a personas que ha saltado bancos y todo no no que es lo peor que puede pasar no puede salir mal oh quedé en baja posicion bueno en lo que termina esta partida voy a ver que peliculas hay para descargar a ver voy a sacarme sacarme de matchmaking boost faction oh puedo cambiarme de faccion el sujeto perturbador de cuchillo ahora se llama cuben y en el otro sujeto hay una mujer llamada gate es mejor una mujer porque esta mas rica automáticamente eso ya voy a irme con la otra faccion ok ok llevamos un poquito mas de una hora en vivo cuanto mas le vamos a dejar la stream pues yo usualmente dejo que duren dos horas asi que supongo le queda media hora esh ay que bonis esta la bruja escarlata no no me voy a quedar con ok este voy a hacer algo drástico aguantenme 5 segundos que no esto en vivo ah la escopeta se bloquea al nivel 11 te cuesta 500 creditos híjole nomas tengo 51 no se arma ella no nos esta apuntando con un cuchillo eso automaticamente es bueno a ver a ver customize armory ah boss faction donde ves la tienda? pues en la edición de los estas madres ah machine gun mmm oh hay tamborantes de la smite hay tanes los de lo vi en algun lugar pero exageradamente delgado parecia que se iba a romper bajo su propio peso entonces por enesima vez que he visto este lugar o que? la tienda? ya ni me acuerdo yo, voy a seguir escalando el edificios o que? hay que seguir escalando las escalando las escalapillas ahhh, que bonito hay un robot color rojo ya... ya llegó mi familia de su viaje así que supongo acabando esta se acaba el stream Y no, para saludarla y hablarle y todo, un beso Voy a ver si quiero un regalo Regalito Ah, mira el El robot rojo, úsate roca Qué lindo Ándale, avenida Simón Creo que me voy a quedar con el Bounty Holmes Hice algo totalmente épico, solamente para morir a los 3 segundos Soy yo, wey Wey, no se ve Gordo Mmm, creo que sí se ve gordo Es el que tiene como que un brazo mecánico Al lado izquierdo, no? Me están hablando de algo Voy a esconderme aquí como buen campero de mierda Y ya vuelvo Me das asco Me das asco Me está gordito Ok, me uní a una partida ya empezada No por mucho, pero ya empezaba Entonces gente Si quieren enviarle Regalos a Edis O si quieren irlo a stalkear Dejen su debido like Aquí Y les daremos la direccion Dele Su facebook personal Y whatsapp Mía cañón Es hermoso como Ver las detonaciones de esta arma Voy a dejarme Luggy machine gun En el 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 Te El Quico No tengo personal, ni whatsapp, ni p***, no, nada de eso. No, no, no. Conecta. Tengo que... Créditos, créditos, créditos. Cuántos amas son dólares. Ok, creo que hay un buen lugar para campearla. Me mataron en el camino, ahora tengo tres. Debo correr a depositar esos tres otros c***os de la guerra. Tengo doscientos cincuenta créditos. Qué rico. El tipo dejó, pero... En fin, estoy queriendo. Mata, obtén dinero, dígalo en cada oleada, o si no te lo... o si no lo haces. Debo. Es nuestro turno, carajo. Ese un dólar. Ya lo perdí. Ah, ah, titán, titán. Ya ven porque nunca me deben invitar a Raid ni nada competitivo, chavos. Porque soy una mierda jugando. Es por eso que mentiste sobre tu estado económico y no te compraste Raid of Iron. No, ahí sí de verdad estoy jodido. Ay. Este huevo le voy a pagarse de cientos pesos por algo de treinta dólares. No mames. Enseñen las shishis en Twitch y pues que le donen joven, no hay otra. Desgraciadamente no soy lo suficientemente atractivo para poder hacer algo tan banal y vacío y salirme con la mía. Ay, te están viendo, hombre. Te conocen de cierta manera como eres. Está huevo que te van a donar algo. Bueno, señala la... No. No. Me están violando los titanes, ayuda. Ayuda. Ay, mira, me atrapé en un titán. No. Ya no. Corre. Corre. No. No. Tengo cuatro. No. Dólares. Ah, no. Dólares. Créditos. A ver, ¿no? Doscientos. Cuatro. Créditos. Lo bueno es que aparecía al lado de un depósito, así que ya. Ya fregué. No. Iba a depositar quinientos c*****. ¿Por qué? Estúpidos titanes. Y ya entré en mi titán. Y ya entré en mi titán. No. Alguien que me quiere. No. Alguien que me quiere. No. 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 En cuanto llego mi familia se cayo el Esto hay Carajo Tengo armas mejoradas, no sé la eficiencia realmente, pero no sé Voy a matar al láser Es el partido que voy a perder Y vamos Y vamos Y ya pude spawnear como titan Genial, genial, un campero me estaba matando Ahorita Va a decir, mamá, que diablos es eso Mis respetos Ay, es en serio En serio Hicieron que otro titan le hicimos a mi titan Que bien ¿Pero qué clase de titan es eso o qué es esa cosa? Es una TST Esa clase de tiz Esa clase de tiz ¿Qué cosa? Tad Aguant At No, 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 FAT MAN FAT MAN I'm out I'm out I'm out Okay, tengo 35 créditos Estamos perdiendo abrazador a m***a Bueno, no Puta madre, van a caer los dos titanes aquí El mío y el de un sujeto Ah, pero si es aliado, c***o, no te pasa nada No, es duro Ah, nada, entonces ya chingate Ok Y otra vez hice eso Pensando, de verdad, que estoy jugando f***ing Halo Vamos, Mega, no puedes Ya te acostumbraron demasiado a m***a a m***a Halo Cuando haces una c***a construida alrededor de m***a Halo ¿Qué suele pasar? ¿Quién te crees? El último p***a Ah, no, verdad No, cualquier machinador de Halo Ok P***a Halo Ok, ¿Verdad? Es el juego en con La consola más fácil y sencilla de hacer machinima Sin desmadre Rompieron a mil megas cuando se quedó solito Y me vaporizó el commander Kujer Oh my god, es distante. Me quedé. ¿Cuánto le dices? Ahhhh. Ok. Ah, porque también está pasando para... Ah, era, así que... Un stream que creo que nadie ve, pero al menos no estuve solo. Y al menos es un video para yo, porque el algoritmo no piensa que soy irrelevante. Eh, yo tuve dos espectadores en algún momento, así que... Es ganancia. Cuando en el primer stream... 18 espectadores. Pues... Un stream... Como en Destiny. Pues está aceptando. No... 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 No es un Years of 4, pero... Relativamente bien. Esa es... Es una pre-al... En teoría. Oh, soy nivel 5. Bueno. Ok. Vamos a dejarlo... Oh, nivel 4. Vamos a reinos de lo ridícula que es esa declaración. Speed loader. Cambiar a los... Chidos. Y derrotar. Ahora tenemos que evacuar, ¿verdad? ¿Dónde vas a...? Te matan. Segundos. Estoy en un titán... Que debería... Enfasis en el debería, ¿verdad? Ya... Ya puedes... El titán ahí, pues... Eh... Sí, claro. Ya cuando esté... En la área... Ok, ya lo estoy. Ok. Si me gusta... Estas varientes de... Se ven más... Sofisticadas. 10 segundos si llega a la nave. Así que esta es la meta. Yep. Y llegaste... So... Logré evacuar a... Llegó el Ranger... Llegó el Ranger... Generalmente a la despedida del stream. No sé si... No sé si... Que... 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 Agregue... En el... Se ve chido. Sorry for that, man. Nos tele... Portamos al espacio. Es una bonita vista, tranquila. Pero si se ve que tomamos... Modelos de... Los ciertos diferen... Hasta la siguiente semana, Ranger. Si tienes... Pregunta... Pregunta... Porque si tienes... Pregunta... Pregunta... Ya irnos... Pregunta... No... O sea, sigue... Sigue... El stream pero me sacó... Acabo la... Saca la parte... Saca la parte principal. Se ve que está un poco más pulido Nunca probé el primero Así que no puedo Puedo comparar con el primer Titanfall Pero It was fun Puedo decir que los titanes se ven mucho mejores En el 1 estaban muy flacos Parecía que se iban a romper Bajo su propio peso El primero El Lion se parece al Atlas O sea El principal Uno que si era como que muy esqueleto Como que traía Y como que si te quedas Si me van gustando la nota Fue el resumen de la Alfa entre comillas en negritas Y en cursiva en mayúsculas De Titanfall 2 Tal vez hagamos otra en la siguiente semana Tal vez juegue otra cosa no se Nos vemos a la siguiente semana Y pues Nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!